Gracias Me voy ya cansado Sigo esperando Hallar en la vía Un escape y una salida Pronto ya te bajo La suerte echa pedazos Buscándote tanta gente Gente y deseos la de mi voz Sintiendo la emoción Que surge en mi interior Sintiendo la emoción Del corazón Ella de lado En milagro hizo Escapar Quiero escapar Ella de lado En milagro hizo Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Si tu sea Quiero escapar A que nos sirve Quiero escapar Ladies que encuentran Quiero escapar Fuerte Quiero escapar Quiero escapar V yourselves Quiero escapar, quiero escapar Encadenado, en mi lado piso Quiero escapar, quiero escapar Quiero escapar, quiero escapar Encadenado, en mi lado piso Quiero escapar, quiero escapar Encadenado, en mi lado piso Quiero escapar, quiero escapar Quiero escapar, quiero escapar Gracias 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 Gracias